Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren estupenda y excelentemente bien, esos son mis deseos para todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer a todas, a todas las personas que se han suscrito a mi canal, en verdad de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal, en verdad les agradezco de todo corazón y a las personas que no se han suscrito, las invito en verdad a que se suscriban, suscríbanse por favor para que pueda hacer más videos como este y pueda seguir trabajando con muchísimo cariño para todos ustedes. Bueno pues este video va dedicado para todos los fans de la marca y prestigiada, prestigiosa marca Converse, hoy les quiero hablar de su pequeña gran sorpresa, bueno estoy gratamente sorprendido y la quiero compartir con todos ustedes, la pequeña gran sorpresa de Converse, pero antes por favor dale like, comparte, activa la campanita y por favor suscríbete, por favor suscríbete para que podamos continuar haciendo videos como este para ti, para que sean de tu completa satisfacción y de tu completo agrado. El día de hoy quiero hablar de la sorpresa de Converse, aquí tenemos unos Converse originales, auténticos, pero aquí tenemos la pequeña gran sorpresa de Converse, esta hermosura mide apenas 3 pulgadas y está hermosísimo porque está totalmente idéntico, idéntico al Converse que tú utilizas, al Converse que tú amas, todas las características están idénticas. Voy a quitar la etiqueta para que puedas ver bien la parte de abajo de la suela de este Converse. Pues bien, aquí lo tienes, esta hermosura, esta preciosidad de Converse, probablemente lo hayas visto o lo hayas escuchado, pero nunca hayas tenido la oportunidad de verlo de cerca por cuestiones de tiempo, por cuestiones de prisas, de movilidad, de actividades, no, a lo mejor no has tenido tiempo de ver esta hermosura de ser de cerca de lo que es esta preciosidad de la marca Converse que está totalmente hecho a imagen y semejanza de los tenis que tanto te gustan, los zapatos tenis que tanto usas y que tanto amas para ti, que eres amante de la marca Converse. Pues aquí te muestro esta pequeña gran sorpresa de Converse. Ve la costura, ve cómo todo está idéntico hermosamente, con muchísima precisión, la agujeta, la costura, la tela, ojalá, ojalá y se permita ver la textura de la tela como está idéntica a los que tanto te gustan, a los que tanto usas. Aquí están, ven, consideren ustedes el tamaño a proporción de esta hermosura. Lo voy a poner en esta posición para que lo cheques, lo observes y veas que es una de las grandes, grandes creaciones de Converse, para ti que eres amante de esta marca, para ti que te apasiona, para ti que te encanta la marca Converse. Bueno, pues aquí tienes esta hermosura, aquí está totalmente, vean ustedes el caucho, vean la suela, cómo está preciso, exacto y totalmente idéntico a los que nosotros usamos cotidianamente. Vean ustedes lo que es el diseño de la parte frontal. Ahora les voy a mostrar su parte delantera. Miren qué hermosura, con qué precisión, con qué delicadeza y con qué cariño está hecha esta pieza de Converse para todos los que nos apasiona esta hermosa marca de Converse. Chécalo, velo, te va a encantar. Este ahorita cuesta como 200 pesos, lo puedes adquirir en las tiendas oficiales de la marca Converse. Estaban un poquito más económicos, desgraciadamente yo creo que a consecuencia de la pandemia, pues subió su precio, pero bueno, ve tú cómo está exacto, está hermoso, está preciso, no le falta absolutamente nada para ti que te encanta esta hermosa marca de Converse. Aquí te muestro esta pequeña gran sorpresa de Converse con apenas 3 pulgadas. Mira qué hermosura, ve cómo está totalmente el caucho, la suela, la tela. Vean ustedes, ojalá y se pueda apercibir. Ahí está, ahí está la tela. Les voy a mostrar la parte delantera. Vean qué hermosura, qué simpatía de trabajo, con muchísimo cariño de la marca Converse para ti y ojalá, ojalá tengas oportunidad de obtenerlo, porque bueno, para todos los que amamos esta marca de Converse, pues la verdad nos fascina que se haya hecho algo así para todos los que nos apasiona esta marca. Vamos a, vamos a acotejar un poquito, vamos a acotejarlo en lo que es el tamaño con los tenis originales. Vamos a sacar uno, el tamaño real, para que veas la proporción. La proporción aquí lo tenemos, aquí los voy a poner uno junto con el otro. Estoy seguro que te va a encantar, para que veas la maravilla, la hermosura que tiene este llaberito Converse, para que bueno, todos los que son amantes de esta gran marca, pues tengan, tengan dentro de sus adquisiciones, esta pieza que también, también está hermosa, como siempre lo ha sido el tradicional tenis Converse, antes llamado el Chuck Taylor. Ojalá y les agrade. Te invito por favor a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y por favor, por favor activa la campanita para que sepas de más, de más trabajos que hago para ti con muchísimo cariño, con dedicación y entusiasmo. Muchísimas gracias, que tengas la mejor de las tardes. Hasta pronto.